El niño miraba al abuelo, el abuelo estaba escribiendo una carta y en un momento le pregunta al niño al abuelo, ¿estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? Es quizá una historia sobre mí, le dice el nieto al abuelo. El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto, estoy escribiendo sobre ti, es cierto, sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que cuando tú fueses grande, fueses como este lápiz. El niño lo ve y dice, ¿qué tiene de espectacular un lápiz? El niño miró el lápiz intrigado y no vio nada en especial. Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida, acá viene la enseñanza. Todo depende del modo en que mire las cosas. Hay en el lápiz cinco cualidades que si consigues mantenerlas, harán de ti una persona por siempre en paz con el mundo. A ver cuáles son las cinco características de un lápiz. La primera, puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. El lápiz puede escribir muchas cosas, pero nunca se tiene que olvidar que hay una mano que le está dirigiendo el lápiz. A esta mano nosotros la llamamos Akadosh Baruj Hu y él siempre te conducirá en dirección a su voluntad. ¿Está bien? Vos podés hacer un montón de cosas, pero en verdad el que maneja todo es ayer. Segunda, de vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final está más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores porque te hará mejor persona. Está buena la segunda, ¿está bien? Te sacapuntas, te sacapuntas, te afila. Las pruebas en la vida nos van afilando. Tercera, el lápiz siempre permite, ¿no? Al lápiz puedo usar una goma de borrar, ¿no? Si escribí con lápiz puedo borrarlo, ¿no? Una goma de borrar aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. O sea, que también existe la goma de borrar. Se pueden borrar las malas acciones que hicimos. ¿Cómo se llama eso? Teyuga. Cuarto, ¿qué es lo más importante del lápiz? ¿La parte de afuera, la madera, su forma exterior o el grafito que hay dentro? El grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre lo que sucede en tu interior. ¿Cuál es la metáfora? Lo más importante es el alma, la de llama. Finalmente, ¿cuál es la quinta cualidad del lápiz? Siempre dejo una marca. Vieron que a veces vos escribís, vos borrá, 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 pero ahí se queda medio marcado. Ah, hay que tener cuidado también. De la misma manera de saber que todo lo que hagas en la vida, deja huellas. Intenta ser consciente entonces de cada acción. O sea, es verdad que existe la teshuvah que puedo mejorar, pero uno tiene que... Hay implicancias de nuestras acciones. Entonces, más te tenés que cuidar porque todo lo que hagas va a dejar huellas. ¿Se han entendido las cinco características del lápiz? Están buenas. La primera es que Allende dirige todo, la mano. La segunda es que existe el sacapuntas. Las pruebas en la vida que nos mejoran como seres humanos, ¿no? La tercera es que también existe la goma de borrar. Se puede hacer teshuvah. La cuarta es que lo más importante no es lo externo, sino lo interno. No el cuerpo, sino el alma. Es verdad, el alma está conectado con el cuerpo, pero el alma es lo más importante, el espíritu. Y la quinta es que todo deja huellas. O sea, siempre, aunque queda algo marcado. Entonces, tenés conciencia de lo que haces, porque tiene implicancias. Inclusive podés hacer algo malo y hacerte teshuvah, pero no es tan fácil borrarlo, ¿no? Si hiciste la yonarrá, ¿cómo hacés? Ya está, todos se lo llevaron y este se lo dijo a este, este se lo dijo a esa. Bueno, ¿ahora cómo haces teshuvah? Hago teshuvah. ¿Y cómo revertís la cosa? Vos ni siquiera sabés quién se lo dijo a quién. Entonces, no está tan fácil, ¿entendieron? Entonces, eh, eh, cuídate más. ¿Se entendió? Cinco. Lecciones de lápiz, espero que les haya gustado.